Ese tema habla sobre los trenes que nunca llegan porque paran sin razón. Yo estaba en una estación, con razón, sí, con razón en la estación Puente Pacífico. Entré con Silvia a un bar, esperando el tren, ¿qué te parece? Había gente sentada tomando vino, ginebra, aquellos borrachines del andén que todos conocemos. Pero había uno, había uno especial, tenía una camisa roja y era un refugiado del Paraguay. Un hombre con canas, un hombre de una cierta edad, pero totalmente borracho. Ya se le fue la razón, que me hablaba con un acento alemán. Y yo pensé, y le dije, perdón, ¿usted es hijo de alemanes? Y él me dijo que no, pero su acento paraguayo seguía tendido de alemán. Tenía ojos azules, pero parecía medio indio también. Yo le dije que Silvia era húngara. Silvia se prendió una luz en sus ojos y la miró más atentamente. El hombre del Paraguay, incógnito y borracho. Esperando el tren, esperando el tren, con el hombre del Paraguay. Esperando, 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 esperando el tren. Pero con el hombre del Paraguay todo estaba ok, con el hombre del Paraguay todo estaba ok, nazi o no, no me importa porque con el hombre del Paraguay todo estaba ok con el hombre El hombre del Paraguay